Después de más de dos años en receso por la pandemia, nuevamente la lucha libre regresó a Navajoa. Este sábado 28 de mayo, donde acudieron cientos de niños y adultos a disfrutar de una cartelera de primera calidad. Así lo dijo el luchador profesional y orgullo de Navajoa, el troyano, quien actualmente es campeón de tercias, campeón de la costa del Pacífico y campeón internacional de pesos semicompleto latinoamericano y del Caribe de las Fuerzas WWE. Sí, así es, ya estábamos muy ansiosos de brindarle a la gente algo del espectáculo deportivo profesional, tal y como se les interese, y bueno, mira, aquí nos tienes, Manuel, echándole ganas a esta función. Con el apoyo de todo el público, está respondiendo muy bien. Los asistentes pudieron disfrutar de las luchas, iniciando con la primera contienda entre Orión contra Nuclear, saliendo triunfador el primero de ellos. Posteriormente, se llevó a cabo la lucha especial de parejas de técnicos Red Power Jr. y Cobra King, contra los rudos Sexy Alan y Baby Yuji, siendo los ganadores los técnicos. En la lucha semifinal, estuvo a cargo de dos luchadoras profesionales. Que nos acompaña la campeona olímpica de arteriofilia, que ahora es un luchador profesional de ascendencia japonesa, Sayumi. Nos acompaña otra dama muy buena, que es la que va con ella en mano a mano, que es Jade, que ha estado en las mejores empresas actualmente milita en AAA. En esta lucha semifinal femenil, el referee, el Conde Negro, declaró un empate entre ambas gladiadoras. Con gritos y aplausos, la espectacularidad de la lucha libre de alto impacto, llegó cuando presentaron al ídolo y orgullo de Navajoa, el Troyano. En la lucha estrella, donde hizo pareja con el luchador Efecto, contra Willy Cortés Jr. y Bluestar, con quien el Troyano tiene cuentas pendientes. Voy contra dos personas, dos personajes que son Bluestar y Willy Cortés. Al señor Willy Cortés, que ahorita se encuentra aquí en la función, por ahí anda vendiendo sus productos oficiales. Yo lo retiré de la lucha libre. Y su hijo, que es con quien voy a luchar hoy, jura que me va a retirar de la lucha libre. Entonces, se puede dar, pero vamos a darle batalla. Y con Bluestar tenemos cuentas muy, muy plandientes desde hace algunas funciones. Yo creo que esta es una de las luchas más difíciles de mi carrera. En la lucha estrella, los combatientes se dieron con todo, estrellándose con sillas del público en sus rostros, mordidas en la frente, sangrándoles la cara, donde finalmente la contienda la perdió injustamente el Troyano y Efecto, al quitarse la máscara a propósito Bluestar, al no darse cuenta al refiere, para que los luchadores fueran descalificados. Sin embargo, finalmente el público, quien se percató de lo sucedido, le dieron la victoria a estos grandes gladiadores. El Troyano agradeció a Salas TV por la cobertura de la lucha libre en Navajoa. A tu página, que pues una cobertura muy amplia, una cobertura muy buena, una cobertura muy profesional, y pues esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes, porque ustedes nos hacen, no tenemos con qué pagar ese detalle que tienen para con los espectáculos deportivos. Informo para usted, Salas TV.